Buenas tardes, pues empezamos el mes de septiembre, se retoma el curso político y con él este programa en el que hablamos de la actualidad de los plenos de la ciudad de Alcañiz. Además estrenamos ya nuevo curso político, nueva legislatura y nuevas caras. Javier Baigorri del Partido Socialista, buenas tardes. Buenas tardes. Nacho Carbó del Partido Popular, buenas tardes. Buenas tardes. María Emilian de Izquierda Unida, ganar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Kiko Laoz por parte de Ciudadanos, buenas tardes. Buenas tardes. Y Berta Zapater del Partido Aragones, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en el pleno del pasado lunes hubo unanimidad, fue el punto más importante tanto a nivel, sobre todo de trascendencia del asunto del que se habló, que fue una moción precisamente del partido Aragones de cara a esa 68 que sí que ha habido en el último año, sobre todo en 2018, se aprobó el estudio informativo, pero desde entonces ahora faltaría por que se sacara licitación la redacción de los proyectos, pero llevamos unos meses sin saber nada por parte del ministerio. ¿Qué os parece, Berta? Coméntanos un poco la moción, ya que vosotros la presentasteis. Bueno, pues sí, como habían pasado ya las elecciones, sabes que en elecciones todo el mundo habla de proyectos y de lanzar ideas, y bueno, pues creíamos que la 68 es uno de los impulsos políticos que desde luego desde el Bajo Aragón, no solo desde Alcañiz, sino desde todo el Bajo Aragón había que hacer. Aprovechamos además ese 20 de agosto, en el que se cumplía justo un año en el que se había aceptado, se había planteado la declaración de impacto ambiental, y por eso ese 20 de agosto presentamos la iniciativa en el Ayuntamiento para que en el primer pleno ordinario se debatiera. Al final es un interés político, ¿no?, el que intentemos entre todos buscar la unanimidad para conseguir que, bueno, pues que se impulsen este tipo de actuaciones, que no se queden en el olvido, y como digo, pues habiendo presupuesto como hay, pues lo que queremos es que, pues que a lo largo del 19 se sacara licitación la redacción del proyecto, que en el 2020 se sacara licitación la construcción de esos tres tramos que valoraban como más urgentes, o que los habían segregado de los seis tramos, bueno, pues yo creo que al final, como digo, lo que tenemos es no olvidarnos de estar a 68, no resignarnos, y desde luego, pues bueno, agradecía el que todos los grupos la apoyaran, porque el objetivo era ese, a la vuelta de las vacaciones, desde luego, ser uno de los temas de los que podríamos hablar inmediatamente. Estamos todos de acuerdo, y por eso se aprobó este punto por unanimidad, de la necesidad de la autovía, es algo en el que todos coincidimos, pero yo os quiero ir un poco más allá, quiero preguntaros qué ocurre, porque llevamos tantos, tantos, tantas legislaturas hablando de la 68 y vemos que no avanza, además, hace un par de años se creó una plataforma, pues para intentar impulsarlas, para que hubiera un movimiento asociativo, y ahora mismo esa plataforma, llevamos un año en que no se sabe nada más, que falta para, no sé si para que el territorio salga a la calle, para que de verdad, y también para que las instituciones, en este caso el Ministerio de Fomento, nos escuchen y de verdad impulsen esta autovía. Javier. Bueno, la moción fue aprobada por unanimidad, y en cuanto a lo que demuestra que todos los grupos municipales, pues, apoyan la autovía 68, o la prolongación de Salgañiz, en cuanto a los problemas presupuestarios, o por qué la tramitación administrativa de las licitaciones de los diferentes camos de la 68, bueno, pues, no solo es la única iniciativa que se lleva en el Ministerio, y además, pues, bueno, pues, temas como, por ejemplo, la prórroga de los presupuestos, pues, pues, hacen que incorporar nuevas iniciativas y siempre sea compleja. A todo esto, pues, también hay que reconocer que todo el, no solo últimamente, sino que todo el periodo de este último año, donde ha sido difícil conseguir mayorías parlamentarias, pues, hace difícil muchas veces conseguir un gran apoyo político para fijar prioridades, especialmente cuando estamos hablando de territorios no muy poblados y que no aportan muchos diputados al Congreso. Por continuar con el equipo de gobierno, María Emilián, de Izquierda Unidad. Bueno, sí, nosotros también apoyamos la moción porque entendemos que es necesario para el desarrollo a futuro. Y a la pregunta que has hecho del por qué, yo creo que, bueno, se pone de manifiesto todos los movimientos ciudadanos que han salido, como ha sido Teruel Existe, que ya venía de hace un montón de años, y realmente el por qué es porque es la España vaciada, ¿no? Porque seguramente el hacer aquí infraestructuras no es tan vistoso como les puede repercutir luego en hacerlo en otros territorios. Ese es el kit de la cuestión. Si no, si aquí fuéramos mucha gente, como son en otros territorios, seguramente tendríamos la autovía hecha ya. Pero, bueno, yo creo que ahora, con todo otra vez, con todo el movimiento que se ha vuelto a impulsar y que está, bueno, pues eso, hemos ido a Zaragoza, hemos ido a Madrid, hemos ido, estamos haciendo ruido y yo creo que por fin se hace con unidad, no solamente en nuestro territorio, sino con otros territorios de España que también están en la misma situación, pues a ver si esta vez es la definitiva y nos hacen caso. Quico, Ciudadanos. Bueno, entre Ciudadanos, como han comentado mis compañeros, bueno, pues es una moción que se ha propuesto por unanimidad y yo creo que tenemos que luchar todos por esta causa. O sea, es una cosa, como bien se ha comentado, se comentó en el pleno, índice de siniestralidad. Aparte de la siniestralidad, es una cosa muy importante, el tema de empresas. O sea, una empresa hoy no viene aquí y ya ni se lo piensa. No tenemos infraestructuras, no sabemos comunicación. Bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que salir a la calle, tenemos que exigirlo. Hace falta, es indispensable y tenemos que ir todos a una. Muy bien. Nacho, del PP. Sí, bueno, yo en el pleno recordaba que el tema de la 68 en el pleno de Alcañiz, donde tenemos poco poder, pero bueno, desde luego lo que es imprescindible es que vaya a morder la mano y en este caso, pues desde luego no puede ser de otra manera y así se aprobó. Pero que en este pleno del ayuntamiento hemos hablado muchísimas veces de la 68 en diferentes mociones. A lo largo de los ocho años, por lo menos, que yo he estado, yo no sé si anteriormente, pues seguro que en alguna ocasión saldría a colación alguna moción también en este aspecto. En 2005, recordaba en el pleno que ya una vicepresidenta del gobierno se atrevió a decir que en 2010 estaría culminada la autovía hasta Alcañiz. Así que se fue muy atrevida porque llevamos ya más de nueve años esa fecha cumplida y todavía, desde luego, no hay un kilómetro más hecho más que hay más allá del Burgo. Bueno, preguntabas que por qué no se ha avanzado, ¿no? O por qué sigue estando esta autovía en este punto de que todavía no se ha hecho nada del Burgo hacia adelante, hacia el mar. Lo primero es por lo que ha dicho la señora Milian y es que somos pocos. Es que, desde luego, pues un presidente, un gobierno, cuando tiene que elegir dónde enviar dinero, pues claro, pues mira primero dónde más gente hay. Eso yo lo veo normal entre comillas, pero claro, al final todos somos españoles, todos somos ciudadanos y todos merecemos unas buenas comunicaciones para vertebrar nuestro territorio y sobre todo en un territorio tan extenso como el nuestro, con tan pocas buenas comunicaciones como es sobre todo la provincia de Teruel. Este verano viajaba por la provincia de Soria, Burgos, y allí también es uno de los sitios, de los territorios donde también están unidos a la España la fiada. Allí reclaman la autovía Soria-Valladolid, creo que era, y también están con años de retrasos, pero por lo menos las obras las tienen empezadas. Y yo decía, si este territorio está pidiendo esto en Teruel, no han visto Teruel, ¿no? Yo creo que es que todavía, yo creo que de todos los que estamos de la España la ciudad a Teruel, somos de los que más razones, bueno, cada uno tendrá las suyas, pero una provincia tan grande y que tenga tantos años de retraso en una infraestructura tan importante como la 68, pues bueno, yo creo que es para hacerse un mirar. Y una segunda razón del por qué esto no ha avanzado, yo creo que también tenemos mucha culpa los propios partidos políticos en Aragón, porque siempre hemos hecho la cobertura unos y otros al gobierno de turno en función del partido que ha gobernado. Y sí, hemos podido reunirnos con el ministro, si lo conocemos, y es de nuestro partido, hemos podido hacer tonterías de ese tipo, para luego realmente poner poco contra las cuerdas a nuestros superiores. Y yo creo que si somos capaces en Aragón de coger el testigo de esto que hace un año ha empezado otra vez a moverse, que es la masa social turolense y en general desde hace unos meses de la España la ciudad en general, para reclamar juntos, ir de la mano y llevar una misma voz, todo este tipo de proyectos que creemos indispensables, pues si eso lo sabemos de verdad interpretar y leer bien, pues un paso por lo menos habremos dado. Pero si seguimos, y espero que no volvamos a eso, a tirarnos los trastos entre grupos políticos, entre colores, pues volveremos otra vez a hace unos años. De momento yo creo que hemos sabido leer, de momento parece que, pero ya veremos, porque esto al final sabemos cómo es la política, ¿verdad? Y esperemos que ese movimiento que ahora vuelve de Teruel existe y de la España vaciada con otros territorios de España, pues que de verdad sirvan para dar un paso al frente en todas estas reclamaciones. Solo una puntualización, yo creo que se consiguió algo muy importante en el presupuesto del 18, que es que por lo menos hubiera una partida económica un poco consistente, porque la verdad que las partidas anteriores eran como bastante irrisorias, pues a lo mejor por eso, porque realmente no había unidad y porque no, bueno pues se consiguió casi una partida de casi 8 millones. El problema de esto no es que esté la partida, yo creo que lo que hay que exigir, desde luego que seremos pocos, pero si hay una partida lo que tenemos que exigir es que se ejecute. Ya no estoy hablando tanto de, pues bueno, todos sabemos lo que ha costado la de Monroyo, desde luego esperaré y desearé que no sea así, porque si no mis nietos seguramente no lo verán. Pero yo creo que ya no es tanto el ir marcando plazos, sino el deseo de decir, bueno pues había casi 8 millones de euros y lo que hay que exigir a los que están gobernando en Madrid, en este caso, es que se gasten y que se gasten todos y que no se quede nada sin gastar. Muy bien, si queréis, estamos a tres días del inicio de las fiestas patronales, nos quedan apenas 8 minutos, si queréis hablamos un poco de las fiestas, se ha hablado mucho estos días, no hay ningún fin de semana completo, no hay conciertos, contadme. Pues como ocurre en la mayor parte de las corporaciones, yo el sábado pasado acudí a Alcoriza en representación, bueno, acudí a Alcoriza en representación del ayuntamiento, donde coincidimos, y al final, por lo menos en lo que es la promoción de fiestas de Alcañiz, como ocurría con los de Alcoriza, cuando te encuentras en un año como este, que es de cambio de corporación, pues al final estás trabajando con el trabajo desarrollado por otros, en este caso la planificación de las fiestas, en esencia, pues es la que realizó el gobierno del Partido Popular, y tengo al anterior concejal de festejos a mi lado, al cual, bueno, ya lo dijo el alcalde, si no recuerdo mal, en pleno o en conferencia de prensa, en este momento no recuerdo, pues hay que agradecerle que ha hecho un gran trabajo. Por regla general hay que decir que en todos estos temas de festejos, pues acaba habiendo un gran alto grado de cooperación, porque lo mismo que acabo de decir de Nacho Carbó, se repitió a la inversa por el gobierno del PP en Alcoriza respecto al anterior gobierno socialista, yo considero que al final es una labor de continuación de lo que se ha hecho, de lo que se venía realizando, e independientemente de lo que se pueda realizar por parte de las instituciones, al final el éxito o no éxito de unas fiestas es si la ciudadanía las hace suyas. Entonces al final lo importante es la participación de la ciudadanía, que las haga suyas, Aragón Sonoro, pues lo importante, aparte del trabajo que realizó Nacho y su equipo, pues era que la gente aceptó la iniciativa y lo mismo esperamos que siga ocurriendo. Nacho. Sí, bueno, como dice el señor Bayborri, en festejos se suele trabajar de manera unánime, de poner propuestas en la mesa, por supuesto llevando las riendas el gobierno, el concejal delegado de turno, pero siempre intentando que sea de una manera muy participativa y con unanimidad. Hay aspectos como la tabromaquia que nunca llegaremos a acuerdos con algún partido, pero yo creo que en la práctica totalidad del resto de programación, y en este caso yo quise que todavía más, en año de elecciones, porque podía haber otra corporación, o sea, otro equipo de gobierno, y así ha sido, pues hombre, que fuera todo tomando opinión al resto de grupos. Por ir al debate de la calle, del concierto, no hay que, no vamos a escapar de, no hay que echar el capote y rehuir. Tuvimos una reunión nada más acabar las fiestas del año pasado, para evaluar las fiestas de 2019, y para ver, o sea, hablar del 18, y para ver en 2019, tal cual caía en el calendario, el año pasado hicimos el cambio de días para hacer coincidir el fin de semana, para ver qué opinaban las asociaciones, peñas, clubes, con Reina, y bueno, en definitiva, en resumidas cuentas, se acordó que se mantuviera del 8 al 13, con, bueno, todos los concejales que estábamos allí advirtiendo que eso seguramente pues iba a conllevar que no se apostara por una inversión de un gran concierto. Ya está. Eso se dijo allí, les pareció bien a la gente que estuvo, me parece muy bien que haya gente que pueda opinar, pero fue que sepa el ciudadano, el alcaldizano, que todos los partidos estábamos en la misma dirección, opinábamos lo mismo, y que se comentó en un foro de asociaciones y peñas. Así ha sido, y no tiene nada que ver que se hayan hecho otro tipo de gastos, porque gastos en el ayuntamiento podríamos ir a todos los millones de euros que se gastan, no tiene que ir a uno en concreto. Este año ha tocado así, se decidió así, y yo me atrevo a decir que a pesar de que la única diferencia con otros años es que no hay un concierto, que vayas con entrada y que sea un nombre comercial o muy conocido, pero les puedo asegurar que la programación musical seguramente es mejor y además casi hasta bastante que el año pasado. Hay orquestas con mejores caché, hay dos tributos muy buenos, el año pasado tuvimos, no salió Rana el de Mecano, una pena, el más apenado desde luego el personal de festejos y yo mismo, porque a veces hasta que empieza un directo y los ves, pues hay cosas que no están en tu mano, pero lo que habíamos visto era para bien, no salió así. Este año les aseguro que el último tributo, que es el tributo del último de la fila, es muy bueno, es casi mejor que ahora mismo Manolo García, Black Eyes, tributo a CDC, son muy buenos, de lo mejor que hay de tributo a CDC, estuvo aquí en pequeño formato en octubre, y los Hot Tubes, que es un tributo también, una especie de orquesta, pero que solo hace versiones de los 80, y que creo que gustará mucho, y que también vimos varios vídeos, con el personal de festejos, y nos gustó mucho. ¿Nos quedan dos minutos, Nacho? Y todo eso gratuito. Muy bien, María. Sí, bueno, yo le digo unas palabras que ha dicho Nacho, yo también estaba en la comisión, en la corporación anterior, en la legislatura anterior, y es verdad que todo lo hicimos más o menos por unanimidad, menos lo taurino y alguna cosa más, y estoy totalmente de acuerdo, creo que es verdad que nunca es fácil contentar a todo el mundo, si se hubiese hecho un concierto, seguramente ese concierto le hubiese gustado a una parte de la población, y otra, pues diría que ese concierto no es apropiado para fiestas, o como pasó estos años anteriores. Entonces, yo creo que lo importante no es, las fiestas no nos hemos de quedar simplemente con el concierto de la noche, sino con realmente todas las actividades, y que hay programadas para las fiestas, y que animo a que la gente salga, participe, y disfrute y decirles que unas felices fiestas. Muy bien, Kiko. Bueno, desde Ciudadanos, bueno, creemos que ponernos a valorar las fiestas yo creo que no sería justo. Yo creo que tienen que ser unas fiestas participativas, ha sido por todos los grupos políticos, igual los que estaban antes como los que están ahora, y yo desde Ciudadanos invito a toda la ciudadanía alcalinizanos y alcalinizanas a que sean partícipes desde el día 7, que es la presentación de las reinas, hasta el último día de las playas, el día 15, lo traje a final. Nada más. Muy bien. Nada. Brevemente, pues igual reitero, bueno, pues animar a todos a salir a la calle, a disfrutar de las fiestas, y bueno, y con respecto a la polémica o no polémica, yo creo que este ayuntamiento, por lo menos en la pasada legislatura, respondía ante lo que los ciudadanos querían, ¿no? Yo genero bastante polémica el cambio de fechas, pues bueno, el ayuntamiento modificó, y yo creo que lo que me queda claro es que seguramente el año que viene tendrá que haber concierto, porque he visto lo visto, pero bueno, yo creo que independientemente de eso, es verdad que las fiestas se disfrutan en la calle, se disfrutan con los amigos, en las peñas, y desde luego, pues bueno, con una buena programación, también da de sí para pasarlo bien. Muy bien, no sé si Javier Cidecar, el año que viene, empezó a volver a consultar las fechas, ¿ya caen bien? Bueno, probablemente, pero en cualquier caso, vamos a ver cómo funcionan estas, y a partir de ahí, pues tenemos todo un año para analizar cómo ha ido este, y generar consensos para mejorarla para el año que viene. Pues muy bien, pues... Es lo que hay que intentar siempre. Pues muchísimas gracias a todos por venir, gracias a ti, igualmente.